¿Cuántas veces has oído que la tumba de Tutankamón es la única tumba intacta o casi intacta descubierta en Egipto? ¿Te sorprenderá descubrir que no es que digamos son decenas, cientos, sino que son miles de tumbas? ¿Cuántas veces has oído que la tumba de Tutankamón es la única tumba intacta descubierta en Egipto con todos sus tesoros? Es cierto, quizás la única tumba real más o menos importante. Vamos a ver en este vídeo que hay otras tumbas reales o de la familia real que han llegado hasta nosotros intactas. Pero quizás la inmensa mayoría de las sepulturas descubiertas hasta ahora pertenecen a personas de una clase media o una clase media baja. Y esas en la inmensa mayoría de las ocasiones han llegado prácticamente intactas. Hacía mucho tiempo que no hacíamos una lista aquí en dentro de la pirámide, así que nos adentramos en una nueva para descubrir desde mi punto de vista cuáles son esas siete tumbas casi intactas o intactas que han llegado hasta nosotros desde el Antiguo Egipto. La primera, como lo decía ahora, es la de Tutankamón. Es cierto que al menos entraron en dos ocasiones. Lo sabemos por los bloques de piedra que había en la primera galería, que se colocaron después de la primera entrada furtiva, al poco de ser enterrado Tutankamón, hacia el 1320, más o menos antes de Cristo. Luego se tapó con escombros y volvieron a entrar en una segunda ocasión por la esquina superior izquierda, donde se ve precisamente que el nivel, el tamaño de los bloques que cubrían esta galería es diferente. Aún así, la tumba ha llegado prácticamente intacta hasta nosotros. Y es lo que nos hace ver que si Tutankamón tenía esta tumba repleta de tesoros, que no podríamos esperar en la tumba de faraones como Ramsés II, que gobernó casi diez veces más que en años, casi un siglo, en comparación con la de Tutankamón. 5.500 objetos aparecieron en la tumba de Tutankamón y nos habla precisamente de la fastuosidad y sofisticación de una cultura que, como digo, es una tumba casi intacta, pero no es la única. En el Valle de los Reyes, en el año 1905, James Quibble excavó la tumba de Yuya y Tuya. Él estaba trabajando para Theodore Davis. Yuya y Tuya eran los padres de Tigi, la gran esposa real de Amenophis III. En la actualidad, en la planta superior del Museo del Cairo, vamos a ver gran parte del tesoro descubierto en esta tumba casi intacta del Valle de los Reyes. Quizás las piezas más conocidas son las máscaras de oro que cubrían las momias de Yuya y Tuya dentro de sus ataúdes. Esta es una réplica muy bien hecha, aunque lógicamente de tamaño menor, de la máscara de Yuya y de Tuya. Desde luego que dos grandes tesoros que podéis disfrutar, como digo, en el Museo del Cairo. Llegó hasta nosotros, como digo, prácticamente intacta. Arthur Beigal, cuando se descubrió la tumba, que él era el encargado, el director de los monumentos, el director del Valle de los Reyes, prefirió dormir en el interior de la tumba porque no se fiaba de los guardias egipcios que había puesto el gobierno para guardar la tumba. Sarcófagos, muebles, un carro, un sarcófago antropomorfo precioso como el que estamos viendo ahora en pantalla. Y sobre todo esas máscaras, esas máscaras tan increíbles. Entonces, vemos aquí una realizada en la fotogrametría por Carmen Ruiza Arqueo Artis, que podéis encontrar, como muchas de las piezas que vamos a ver en este vídeo, lo vamos a poner en el enlace en la descripción del mismo, en la página de Sketchfab, buscando Arqueo Artis. Pondremos el enlace para que podáis dar con todas estas piezas reconstruidas en 3D y que nos van a permitir acercarnos de una manera muy viva a la cantidad de tesoros y de objetos preciosos que aparecieron en esta tumba de Yuya y Tuya. En tercer lugar, las tumbas reales de Tannis. Quizás las grandes olvidadas en la historia de la arqueología. Pierre Montet, en el año 1939, excavando en Tannis, una antigua ciudad que en un principio se creía que era Pir Ramsès, porque muchas de las esculturas, de los elementos erigidos en Cantir, la actual Pir Ramsès y la real Pir Ramsès por parte de Ramsès II, fueron llevados hasta Tannis. En el patio del templo de Amon, en un resquicio, Pierre Montet descubrió una serie de losas que iban a acceder a enterramientos reales de las dinastías XXI y XXII. Y allí descubrió la tumba de Osorkón, la tumba de Sessong y la tumba intacta de Pshusenes, con restos de la tumba de Sessong también y de Amenemópez en el interior. Por ejemplo, sarcófagos de oro, máscaras de oro, sarcófagos de plata increíbles, con cabeza de halcón, una serie de tesoros que hoy están en la planta superior del Museo del Cairo y que podemos y debemos disfrutar, porque es el recuerdo de uno de los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología, pero que quedó en un segundo plano a la sombra, primero de Tutankamón y en segundo lugar a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Pierre Montet descubrió esta tumba intacta, esta necrópolis intacta de época tardía del tercer periodo intermedio en el año 1939. Todos los que hemos estudiado en la Universidad de Manchester tenemos grabado casi a fuego la tumba de los dos hermanos. Es una tumba intacta del Imperio Medio, estamos hacia el 2000 a.C. en la Dinastía XII. Fue descubierta en el año 1907 por Flinders Petrie, Henry Fay, en el Egipto Medio, y pertenece a dos hermanastros, hijos del gobernador local. Es una tumba modesta, es apenas una cámara, una habitación excavada en la roca, en donde había espacio para dos sarcófagos con dos ataúdos en el interior, una caja para los vasos canopos, alguna figura y poco más, realmente poco más. Pero nos acerca a descubrir la belleza y el interés que tienen este tipo de objetos, que hoy podemos ver en el Museo de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, y que pertenece, como digo, a personas de una clase media alta. Se hicieron estudios de ADN y se veía que eran hermanastros, que compartían la madre, pero cada uno tenía un padre diferente. Uno de los ataúdes antropomorfos tiene el rostro negro, que es el de Nachthange, y el otro, el de Gnum Nachthange, tiene el rostro más claro. Es posible que uno de ellos fuera hijo de algún nubio y por eso fuera mestizo, fuera de piel quizás más oscura. Luego veremos algunos detalles sobre cómo ha llegado hasta nosotros ese recuerdo de individuos negros en la cultura faraónica. Es como digo, una tumba preciosa. Muchos hablan de que el legado arqueológico del Imperio Medio es increíblemente hermoso y quizás una evidencia la encontramos en esta tumba intacta, la número 4 de mi lista particular, encontrada en Rifei, la tumba de los dos hermanos. Otra de mis tumbas preferidas, la de Meket-Ré, fue descubierta en la orilla oeste de Deluxor. Estamos en la Dinastía XI, una vez más, en el Imperio Medio, hacia el 1900 a.C., descubierta por Winlock en el año 1921, aunque ya se conocía el lugar, pero no se había explorado la habitación. Lo característico, lo increíble de todo, es que aunque había sido ligeramente saqueada en la antigüedad, dentro aparecieron maquetas y esculturas realmente preciosas que nos acercan a la vida de Meket-Ré, que era tesorero real y supervisor de la casa. Algunas de las figuras, como digo, son muy conocidas. Esta oferente, por ejemplo, esta es una réplica de la que hay en el Museo del Cairo, procede precisamente, viene precisamente de esa tumba de Meket-Rá. Muchas de las piezas están ahora también en el Metropolitan de Nueva York, pero en el Museo del Cairo, en la planta de arriba, podemos ver algunas de ellas. Y es como una descripción muy clara de la vida cotidiana de los antiguos egipcios reconstruyendo una casa, como era el trabajo de Meket-Rá, controlando el ganado, como era el trabajo en diferentes talleres para producir tanto tejidos como muebles, etc. Es una especie de casa de muñecas pequeñita, en donde podemos ver de una forma muy viva cómo recreaban, cómo reconstruían los antiguos egipcios la vida cotidiana. Meket-Rá, en algún libro he leído, que es el nombre que dio a la palabra maqueta, pero maqueta viene de otro término, no tiene nada que ver. Me parece muy gracioso, pero aquí lo comento como una anécdota. La tumba de Meket-Rá, muy cerquita de Dere el Bajari, en la orilla oesta de Luxor, es la tumba número 5, que quería compartir aquí con vosotros en esta lista especial de tumbas intactas o casi intactas. No me quiero olvidar del proyecto español, el proyecto Yehuti, en donde trabaja Carmen Ruiz, arqueoartis, allí apareció el sarcófago de Iker, literalmente el excelente. Es el nombre Iker o Aker, es el nombre con el que se puede traducir este término. Apareció en el patio. Es un dato del año 2000, más o menos, desde el Reino Medio, un sarcófago increíble, como estamos viendo en esta reconstrucción en 3D, a partir del trabajo de Carmen Ruiz. En este caso lo podemos ver en la página de Sketchfab dedicada al proyecto Yehuti. Y tiene elementos muy curiosos, como esos ideogramas que José Manuel Galán define como muy ingenuos, muy naif, pero que tienen ese elemento mágico separando la cabeza de la serpiente del cuerpo para que no dañe, este animal, esta víbora cornuda, no dañe al habitante, a la persona enterrada en ese sarcófago, que era Iker, un arquero, un arquero del Imperio Medio, un arquero nubio, un arquero negro, que apareció en este enterramiento intacto. La necrópolis, como digo, de Luxor, tiene muchas sorpresas de este tipo. ¿Por qué estos enterramientos han llegado intactos? Pues seguramente porque los propios ladrones sabían que no había cosas de gran valor en el interior. Pero no deja de ser curioso que tengamos este detalle. En el propio enterramiento del complejo del proyecto Yehuti apareció también hace pocos años un pozo y a pocos metros el acceso a una cámara de un enterramiento de la XVII dinastía intacto también con un ataúd tipo Rishi, con esas alas extendidas sobre el difunto, el ataúd de Neb. En la actualidad, en el Museo de Luxor, podemos encontrar en la planta primera, en la planta superior, una vitrina enorme dedicada en exclusiva a los objetos encontrados en el proyecto Yehuti. Pertenecen a la colección permanente de este museo y los podréis ver en cualquier momento en que vayáis allí. Merece la pena, merece la pena, porque como vemos en estas imágenes, son objetos absolutamente maravillosos, como diría Howard Carter, que aparecieron curiosamente en tumbas intactas, no repletas de oro, no repletas de grandes joyas, pero estas piezas, propiamente dichas, son verdaderas joyas para nosotros. Y como última tumba, volvemos al Valle de los Reyes, la KV 36, descubierta por Víctor Lorette en el año 1899, a finales del siglo XIX. Es la tumba de Maihepri. Maihepri era un arquero, en la época de Tutmosis IV, que recibió los honores de ser enterrado en el Valle de los Reyes. Seguramente por el título que ostentaba, que era portador del abanico a la derecha del monarca. ¿Esto qué implicaba? La cercanía, la primanza que tenía con Tutmosis IV. No hay más registros de él en otros documentos, en otras referencias, en otros monumentos, pero la propia existencia de esta tumba ya nos está hablando de un personaje muy importante. Yo también tengo alguna réplica, aparecieron algunos objetos curiosos, como collares de perros, o un plato de fallenza, como este de color azul, la famosa fallenza, este color azul típico, característico de los antiguos egipcios, y que nos hace ver un poco los tesoros que había en esta pequeña tumba, en esta pequeña cámara de MyHepri. He mencionado siete tumbas, podrían ser muchísimas más. No exagero al decir que seguramente sean cientos o miles de ellas las que han llegado hasta nosotros intactas. No son grandes tumbas, no son grandes habitaciones con estructuras laberínticas excavadas en el interior de la roca de la montaña. No están cargadas de grandes tesoros, pero son tumbas intactas que nos hacen ver cómo era el pensamiento de los egipcios justo en el momento en que dejaron esos objetos, esas momias, esos ataúdes, esos sarcófagos en el interior, y sellaron la entrada de estas habitaciones para la eternidad. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Suscribíos al canal, muy importante, que ya nos estamos acercando a los 100.000, a los 100.000 suscriptores, y esto para nosotros es un reto que nos planteamos hace prácticamente 5 años cuando retomamos el canal, que ya lo iniciamos hace más de 10. Gracias de nuevo por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, compartidlo en las redes sociales, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.